Si estás buscando una tostadora versátil para tu desayuno, la tostadora Philips HD 263990 es una excelente opción para tostar panes y sándwiches a la vez. Con esta pequeña tostadora de ranuras extra ancha, podrás tostar, recalentar y descongelar todo tipo de panes, bollerías y sándwiches que se te atoje. En este vídeo voy a hacer una reseña breve de todas las características, tanto buenas como malas, de este modelo de Philips. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto en el link que te dejo en la descripción. Además, si entras ahora al enlace que te dejo en la descripción, podrás ver el precio de este producto en oferta. A simple vista te encontrarás con una tostadora elegante y compacta, pero más allá de las apariencias, la HD 263990 te ofrece calidad y un alto rendimiento en su tostado. A continuación te mostraré de lo que hablo. Su fabricación de acero inoxidable se combina con una carcasa negra de plástico que le da un aspecto atractivo a cualquier encimera, en especial la de las cocinas modernas. Pero lo que sin duda marca la diferencia con otras tostadoras del mercado son sus ranuras extra anchas. El modelo dispone de dos ranuras que van desde los 18 centímetros de largo por 3,3 centímetros de ancho. Estas medidas te permiten tostar rebanadas de hasta 3 centímetros de grosor, ya sean baguels, baguettes o todo tipo de panes artesanales gruesos. Lo mejor es que gracias a esto tiene la posibilidad de hacer sándwiches en la propia tostadora. De hecho, incluye una rejilla extraíble para que introduzca y retire tus sándwiches sin que el relleno salga. Algo que me pareció útil es que si olvidas retirar tu rebanada, la tostada se desconecta en automático para evitar accidentes en la cocina. Con 7 niveles de tostado y 750 de vatio potencia, se te hará más fácil tener el control al tostar pan según tu preferencia y la de tu familia. Este modelo de Phyllis te permite 3 opciones inteligentes que toda tostadora debería tener. El primero es de congelar panes directos de la tostadora. El segundo es recalentar tostadas y mantenerla caliente sin perder la textura. Y por último y lo mejor es que podrás detener el tostado cuando quieras. Para realizar su limpieza me parece muy fácil y práctica. Incluye una bandeja recoge migas y un recogedor de cable para mantenerla ordenada. Como plus adicional sus pies son antidilisante y evitan que se resbalen en la encimera. Este modelo es la muestra de que no necesita gastar mucho dinero para conseguir una tostadora de calidad. Y bueno, si te han gustado las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que la han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que entres ahora mismo y te informe de todo lo que necesites antes de comprarla. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no esperarte la próxima oferta que os vayamos oyendo.